Póngame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Póngame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, that's what you want, it's all waiting Give me boy, give me boy, I'm your baby